Y decíamos que fue una tarde verdaderamente accidentada porque otro siniestro vial se produjo a la altura de Avenida Circunvalación entre 27 de Febrero y Avenida Pelegrino. Y acá también hubo una motocicleta involucrada que terminó colisionando con una camioneta. La moto chocó atrás de la chata. Ah, vos ibas avanzando. Sí, iba avanzando y la cola de camiones... Sí, porque se colapsa a veces un poco. Claro, sí, medio que frenaron, viste, y yo apenas toqué los frenos y siento el golpe atrás. Ah, porque las motos a veces suelen estar atrás como para evitar el viento. Sí, puede ser que esté bien. Estaba muy cerca. Y se ve que sí. ¿Sabés cómo está él? Se la llevaron consciente de acá. ¿Era una chica? Sí, una chica. ¿Sola? Sí, sola, sola, sola. ¿Estaba con casco? Cuando la vi yo no tenía el casco. ¿No sabés si lo tenía puesto cuando andaba? No, me parece que sí, sí lo tenía. Pero se fue consciente. Sí, sí, se fue consciente.